Pues parece que se confirma y Asensio dejará de ser jugador del Real Madrid al finalizar esta temporada. ¿Qué va a ser de voz asensista? Hola, 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 madridistas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog. Más madridista de todo el internet, parece que los rumores se confirman y que Marco Asensio ya ha comunicado su decisión a las personas que se las debe comunicar dentro y fuera del club y desligará su destino del Real Madrid a partir del final de esta temporada. La verdad es que no es algo que me sorprendan desde el momento en que cambió de agente y puso su destino en manos de Jorge Méndez, que ya no tiene mucho predicamento en la zona noble del Real Madrid. Entendí que más que para negociar una renovación estaba ahí para que buscase destino y estrategias para intentar sacar el máximo partido a su nuevo destino. Y es normal porque Asensio tiene 27 años en este momento, así que se encuentra en el inicio por ahí de su prime futbolístico, el prime futbolístico de cualquier jugador, donde alcanza ese equilibrio entre madurez y calidad, estado físico y capacidad de entender los partidos, pues está en interés entre los 26 y los 30 años. Así que lo más probable es que le queden unos 6 años de fútbol, 3 años de prime y 3 años de probable declive. Y entiendo que buscará algún equipo que le ofrezca, le garantice esos 6 años y ese equipo tendrá que asumir ese declive que podrá ser de 3 o de 2 años o de los que sea. Todos sabéis, los que me habéis seguido en redes sociales o en el canal, que yo soy un fanboy declarado de Asensio. A mí me gustan los jugadores como Asensio. Y yo hice hasta un vídeo de por qué soy fanboy de Marco Asensio, en donde explicaba que ese tipo de jugador que tiene algo diferente, algo que le hace único, como pueden ser esos zurdazos desde fuera del área que tiene Marco Asensio, son el tipo de jugador que me gusta, aunque desaparezcan en algunos partidos. Sí, pero tienen esa cosa que le hace a uno estar pendiente cada vez que coge el balón de que pueda salir algo maravilloso de sus botas. Y hemos visto cosas maravillosas saliendo de sus botas, ha pegado unos leñazos impresionantes dentro de sus características más positivas. Encima tenemos que ha sido habitualmente bastante abrelatas. Ha marcado goles decisivos, goles que abrían la lata en partidos que estaban complicados y que no encontrábamos la forma de llegar. Y pues aparecía por ahí esa alternativa del zurdazo de Asensio desde el borde o la frontal del área. Y pues desatrancaba partidos. También ha marcado goles que han cerrado. También partidos que a lo mejor estaban en duda y ha marcado ese gol que daba la tranquilidad. Así que ha sido un tío que yo creo que ha marcado diferencias y un tío que, si somos sinceros, creo que en la práctica totalidad de los equipos del mundo es que, quitando al Real Madrid y a algún otro, sería titular indiscutible precisamente por esas características positivas que tiene. Pero también ha tenido, pues o tiene dentro de su personalidad, algunas características que no son tan positivas y que a lo mejor han sido las que le han impedido triunfar de verdad hasta el grado de indiscutible en el Madrid y que son, pues a lo mejor, una pequeña falta de ambición, de ambición real por creerse en capacidad de conseguir ese estatus de jugador indiscutible. Recordemos aquella frase que le perseguirá toda su vida de no estoy aquí para tirar del carro. Hay otros que deberían tirar del carro. Eso no es algo que calce bien con una personalidad de madridista que siempre debe estar dispuesto a tirar del carro, sea cual sea su papel en el equipo. También tiene esa otra característica de que, si hablamos de las palabras esfuerzo y sacrificio, no parece ser el primer jugador que se nos viene a la cabeza. Parece siempre que sale del partido como entró. Sin despeinarse, sin una gota de sudor, sin tener manchas de césped en el uniforme y eso es algo que no sienta demasiado bien en alguna parte de la afición. Quizá de ahí le vienen esos odios intestinos que tiene la gente, ¿no? Y luego pues le han acusado de lo que acusan normalmente a jugadores tipo Asensio, que es de lagunero. Marca un golazo, parece que va a ser titular indiscutible y luego tiene dos o tres partidos flojeando hasta que vuelve a marcar otro golazo y vuelve el hype, ¿no? Tiene este rollercoaster de amor-odio que no parece darle esa estabilidad, que es que en cualquier caso nunca ha tenido realmente en el Madrid. Porque cuando parecía que se estaba haciendo con un puesto de titular indiscutible, sobre todo con Zidane, que sí gustaba de Asensio, pues de repente se encontró con esa lesión, esa rotura del ligamento cruzado que le tuvo la friolera de 249 días sin pisar un terreno de juego. Y esa lesión es dura, ¿eh? No es de sencillo volver de una lesión que te tiene un año calendario prácticamente fuera de poder entrenar con regularidad y luego volver a adquirir ritmo competitivo, tener que volver a ganarte el puesto. En ese año suelen pasar siempre muchas cosas, pierdes estatus, pierdes confianza, es difícil regresar. Y aún así, pues tuvo la mentalidad y la paciencia suficiente como para pasar esos momentos duros y volver a ser competitivo. Yo pensé que una vez que salía Gareth Bale podría haber tenido pues su oportunidad de verdad de hacerse con un puesto de titular porque el puesto de extremo derecho a pie cambiado para jugar por la derecha arriba es un puesto que ha estado vacante de alguien que tenga condiciones naturales de poder hacerlo y el único en la plantilla que era verdaderamente el especialista de ese puesto era Marco Asensio y sin embargo, pues Carleto le puso a competir con Rodrigo por ese puesto que creo que les vino muy bien a los dos, los dos rindieron a altísimo nivel la temporada pasada porque estaba esa competencia que no estaba nada claro quién podría hacerse con ese puesto y encima yo creo que Asensio podría partir con una cierta ventaja por el asunto de ser de forma natural el que podría ocupar ese puesto, un zurdo nato con un buen disparo y buena tendencia a hacer esas diagonales pero le ganaron la partida a los ojos del entrenador y empezó a tener cada vez menos protagonismo incluso hubo momentos en los que se prefirió buscar la opción Valverde que no es tampoco otro que pudiera estar en competencia natural por el puesto y me da pena porque además entre otras cosas positivas que se me estaba olvidando mencionar es que tiene un potencial mercado técnico importante y que el Madrid ha aprovechado si habéis ido en estos años a cualquier tienda oficial del Real Madrid habréis visto seguro pósters de Asensio con la camiseta, con la sonrisita porque es un tío guapo, muy buena planta un tío de más muy formal que no ha generado nunca ningún problema raro ni disciplinas, ni juergas, ni nada tiene su novia formalita lo único que se le recuerda es aquel escarceo con Dua Lipa que nunca nadie ha confirmado ni la propia Dua Lipa pero que mucha gente dice bueno, que algo pasó cuando se produjeron aquellos rumores creo que Dua Lipa había ido no sé si a cantar en alguna final de Champions y allí se conocieron y bueno, se comentó aquello pero eso, salseo de fútbol él creo que ya está comprometido con su novia de toda la vida y pues pretenderá establecer una familia formal porque parece un chico formal desde el principio en ese sentido pues no tenemos nada que objetarle Asensio además se va dejando pues en su palmarés tres Champions, tres Ligas, una Copa, cuatro Mundialitos tres Supercopas de Europa, tres Supercopas de España y con la selección fue campeón de Europa sub-19 o sea, realmente también es un palmarés muy interesante obviamente, claro, podréis decir claro, es porque los ha ganado pues como gana Hazard ahora a las Champions Hazard tiene sus Champions ahí sin jugar partidos pero no, la verdad es que Asensio ha tenido un papel interesante siempre ya os digo que parecía que se hacía con el puesto la lesión esa de gravedad luego le costó mucho volver a recuperar estatus y ahora pues a mí también lo que me da un poco de pena es que si te ibas a marchar no lo hayas hecho en plan Casemiro o en plan Varane dejando dinero en caja que hubiera sido algo interesante yo creo que el año pasado se vio como os digo, esa competencia entre Rodrigo y él y a lo mejor pensó que como no venía nadie en ese puesto que es su posición natural pues podría tener alguna oportunidad de ganarse ese estatus que finalmente pues no ganó porque Carleto tuvo una preferencia evidente por Rodrigo e incluso a veces, como os digo, por Valverde no voy a especular ahora sobre qué opciones tenemos para sustituir o ocupar esa ficha que dejaba Cante Asensio ya veremos por qué se decanta el club o cómo va diseñando la plantilla para el año que viene pero bueno, quería dejaros por aquí mi opinión porque me la habéis pedido ha habido gente en Twitter incluso como con muy mala baba diciendo eh, ya se va Asensio y tal y cual estarás triste bueno, pues me ha costado un par de horas llorando en un rincón pues totalmente apesadumbrado pero ya me he repuesto y aquí estoy dispuesto a defender mis argumentos de voz asensista ante todos vosotros en fin, me interesa también conocer vuestra opinión sobre Asensio ¿creéis que el balance de su paso por el Real Madrid ha sido positivo? ¿teníais más expectativas con él? ¿pensáis que mejor que separemos nuestros caminos? ¿quién creéis que podría llegar a ocupar esa posición? porque claro esto no hay tampoco tantos jugadores que estén dispuestos a asumir un rol secundario porque no parece que el puesto de momento esté en disputa si llega por ahí incluso si llega Bellingham pues a lo mejor aún peor porque habrá más alternativas Bellingham es un centrocampista pero con características ofensivas en fin como os digo me interesa conocer vuestra opinión dejádmela aquí abajo en los comentarios dadle like al vídeo si os ha gustado dadle like también si Asensio os ha dejado un balance positivo de su paso por el club compartidlo en todas vuestras redes sociales suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo ¡A la Madrid!